El niño tiene dos años y tiene el de Honduras y el de El Salvador, pero ni aún así ellos no quieren que pasen para acá. Con la llegada de la pandemia del coronavirus, son muchas las afectaciones que los habitantes de los ex bolsones de Nahuaterique atraviesan cuando intentan ingresar al país salvadoreño. Últimamente, a quienes se les ha restringido el paso es a los menores de edad, aún teniendo doble nacionalidad. El problema que tenemos ahorita es de los niños menores de edad, que ellos no quieren que vengan aquí a El Salvador. Y entonces, a veces nosotros por traerlos, porque tal vez algunos tan pequeñitos no hay con quién dejarlos, y a veces tenemos que rodear. Pues, ahorita estaban diciendo que, nos dijeron allá que por andar rodeando no van a dejar entrar el puya, ahí los de la banda hondureña. Aquí en El Salvador no hay ningún problema, ahí pasa uno con los niños de cualquier edad. Este bloqueo les afecta en temas educativos y el acceso a poder vacunarse contra el COVID-19. Nosotros tenemos que venir acá a las partidas, ahorita aquí, y traer los niños acá. Y entonces, ahí no sabemos qué hacer, porque como vi, ellos no quieren dejar pasar a los niños. ¿Con la del estudio también, cuando vienen a la escuela? Los niños del estudio, algunos están a distancia, y los domingos los están dejando pasar, pero ya días y días de semana no dicen que no están. Una amiga mía, hoy luego, dije que le tiraron la cédula por allá, y le dijeron que no había pasada, y que se haga humo, porque pasada con la niña no había. Porque como a veces no hay con quien dejar los niños pequeños, y ellos han dado, tal vez en algún comercio, va. Aunque la niña tuviera doble la zona. No se la dejaron pasar. Además de la vacunación y los estudios, los habitantes de la zona viajan a El Salvador con fines comerciales, y para solucionar dicha problemática, solicitan la ayuda del gobierno salvadoreño. Que él nos ayude, pues que ponga personas para que hablen, porque como los niños, tal vez a veces uno puede tener algo que comprarles a ellos, y sin ellos no podemos comprarles, y sea los zapatos o la ropa que ellos necesitan, nosotros tenemos que andarlos a ellos. Y para comprar las cosas, las ropas, es más cómodo aquí en El Salvador que en Honduras. Entonces yo lo que le digo a él, que haga un hablado por nosotros, para que nosotros podamos pasar a los niños y no haya ningún problema. Los afectados esperan la ayuda de las autoridades, para así llevar solución a dicha problemática, para poder transitar sin ninguna limitación. Camarógrafo Yoni García, Edición Dorear Guetta, Romeo Chicas, Noticiero Telemas.